Y anoche, ¿quiénes fueron los ganadores en la noche del Ariel? Cuéntame, Óscar Madrazo, adelante. Pues Roma, ¿cómo ven que se llevó 10 estatuillas? Entre ellas, Mejor Dirección para Alfonso Cuarón y bueno, también Mejor Fotografía y Edición. Además, Marina de Tavira se llevó el Ariel como Mejor Coactuación Femenina. El premio Mejor Actriz fue para Ilse Salas por Las Niñas Bien, a quien tuvimos como invitada la semana pasada aquí en el estudio y nos comentó que estaba nominada. Y bueno, Benny Emanuel fue nombrado revelación actoral. Además, el Mejor Documental fue Hasta los Dientes del director Alberto Arnaud, quien trata la ejecución de dos estudiantes del TEC de Monterrey en 2010. Y bueno, más adelante platicaremos con Irene Azuela de su obra Humedad y tenemos imágenes de la habitación donde murió Michael Jackson hace 10 años. Así es que no se muevan, aquí tenemos entrevista en el estudio. Oye, si llega, porque con estas manifestaciones todavía está por verse. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, mi querida Irene Azuela. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.